Bueno, en la publicidad se estaba pendiente de analizar los datos COVID de la comarca de la sierra y aunque ahora, más adelante, os los detallaré pueblo por pueblo, primeras conclusiones es que hay algunos municipios donde vuelve a crecer el tema de los contagios, algunos de manera importante, pero en líneas generales baja el nivel de contagios en la comarca de la sierra y baja en municipios importantes como, por ejemplo, Arcos. Se vuelve a notificar un fallecido, ya son 158 desde el inicio de la pandemia y se han notificado 47 nuevos casos desde el viernes hasta hoy, lo que hace que ya llevemos 10.099 casos diagnosticados en la comarca de la sierra desde el inicio de todo esto. Eso supone que hay 236 casos activos, 8 menos que el viernes y una tasa de 204,2, por tanto, la sierra sigue bajando un poquito el nivel de contagios de COVID y se empieza a acercar a la tasa de 200, a ver si pronto está por debajo. La provincia sigue con una tasa de 144,6 de media. Os contaré detallado, municipio por municipio, global, os daré todos los números en cuanto a COVID. Hoy mantenemos también los cuatro municipios con tasa cero, pero hay algunos que ya se acercan mucho a esa tasa cero, esperemos que sean la mayoría en breve. Digo que os daré todos estos detalles, pero vamos a seguir con la actualidad informativa. El pasado viernes, por la tarde, los vecinos del casco antiguo de Arcos habían convocado al resto de vecinos del municipio para que se concentraran en la plaza del Cabildo. Según los organizadores, es el único dato que tenemos, según los organizadores, en torno a unas 500 personas se concentraron en esa plaza haciendo ver su disconformidad con el proyecto. Vamos a escuchar las intervenciones que hubo durante esta concentración para que puedan los propios espectadores sacar sus conclusiones al respecto. Gracias a los vecinos por asistir a esta convocatoria. En un instante vamos a leer unos manifiestos, pero antes que nada, los vecinos del casco antiguo y de la Junta Directiva queremos guardar un minuto de silencio por las niñas asesinadas de Tenerife y de Sevilla. Gracias. Buenas tardes, vecinos, vecinas. Buenas tardes, estamos aquí para manifestar nuestra oposición a cómo se está desarrollando el proceso de transformación de la Plaza del Cabildo bajo el lema Ciudad Amable. Un proceso que está siendo desdeñoso con los vecinos y un proyecto que parece buscar el deterioro de nuestras condiciones de vida. Ahora, el desdén y el abandono no son pilares sobre los que se pueda construir una ciudad amable. Este abandono por parte del municipio afecta a toda la ciudad, no solo a los vecinos del casco antiguo. Porque los que vivimos encaramados a la peña lo hacemos en lo que es la señal de identidad de este pueblo. Lo que lo hace único, distinto, singular y muy hermoso. Arcos, sin un casco antiguo vivo, sería un pueblo más, sería una ciudad adocenada con un museo sin alma en lo alto. Somos la salvaguarda del emblema, el distintivo de Arcos. Se ha presentado este proyecto sin que vaya precedido de una solución viable, razonable y desarrollada para el aparcamiento de los coches de los residentes. Han tenido años para hacerlo efectivo y ahora el proyecto de transformación está ahí, pero no hay alternativa para los vehículos. No aceptamos la opción de caños verdes porque la distancia y la pendiente es disparatada y porque en aquella zona ya hay déficit de aparcamiento para los vecinos que viven allí. Nadie discute, y menos hoy, que la estamos disfrutando, que la plaza sería mucho más bella y disfrutable sin coches. Que las calles serían más transitables sin tener que arrimarse a la pared cuando pasa alguno. Estamos de acuerdo. Pero no dar opciones razonables de aparcamiento a los coches de los residentes es una insensatez. Antes que nada, queremos una solución práctica al aparcamiento. Vinculado al acceso de nuestro casco antiguo, es necesaria una mejora sustancial del servicio público. Queremos un autobús cada 15 minutos, en horario hasta las 10 de la noche y todos los días de la semana, gratuito para los residentes. Estamos a favor de restaurar, de mejorar el patrimonio, que a la plaza le hace falta un meneíto o dos. Queremos que hay que acometer en el conjunto del espacio las mejoras precisas para permitir una vida más relajada en la plaza, de encuentro, de convivencia, de ocio para vecinos y forasteros, propiciando la celebración de actos culturales y lúdicos. Hemos conseguido que se respete el arco, pero queremos lo mismo para el paseillo. Que lo arreglen, que suban la altura de la barandilla si es preciso, pero que se mantenga, pues es otro signo distintivo del pueblo. Recordad la frase que Carlos V dijo al cabildo catedralicio de Córdoba cuando se edificaba la nueva catedral sobre parte de la antigua mezquita. Habéis construido aquí lo que vosotros o cualesquiera otros podrían haber construido en cualquier parte. Con ello habéis destruido algo que era único en el mundo. Si no queremos cristalera en el mirador, tampoco nos parece adecuada la cascadita. En ambos casos, por ser inapropiados al carácter y personalidad del espacio y, sobre todo, en el de la fuente, por un problema de mantenimiento. ¿Hace falta recordar que en este pueblo no se mantienen las obras públicas que han costado en muchas ocasiones millones? Véase el camino del río, el molino de San Félix o de la Molina, la fuente del Pozo Ondón, el kiosco de turismo del paseo y etc. Está claro. Cemento, metales y cristales contra personas, contra un tejido humano que es el que sostiene en pie nuestro patrimonio. Un casco histórico abandonado con casas en ruinas, ¿eso es lo que quiere el ayuntamiento? Sí, no estamos exagerando. Quizá desde el ayuntamiento no se han parado a pensar que con este proyecto, sin soluciones de acceso, aparcamientos y transporte público, están propiciando el incremento del éxodo de los vecinos que empezó hace años. No se dan cuenta que asumir nuestras reivindicaciones es apostar por un seguro de vida para el casco antiguo y también para todo Arcos. Cemento, metales y cristales contra la vida, las condiciones de vida de las personas. Por favor, señoras y señores regidores, recapaciten. Todos conocéis, los que me conocéis y tenéis redes sociales, sabéis cuál es mi postura ante todo esto, ¿no? Pero bueno, he hecho un poco de resumen y los quiero compartir con todos vosotros, ¿vale? Como ya sabéis, el Arco Histórico, perdón, el Conjunto Histórico de Arco de la Frontera se declaró Monumento Histórico allá por el año 1962. Atendiendo a sus valores urbanísticos y arquitectónicos, con su cacería impresionante y blancura, sus valores históricos, con orígenes que remontan a épocas fenicias, romanas, y por sus valores artísticos con importantes iglesias, casas solariegas, palacios o calles con escudos, ajimeces, portadas. En fin, la declaración esta afecta al sector delimitado por la vieja muralla, definido por los restos que en la misma se conservan. La imprecisión de la pasada delimitación y la importancia de los valores de la zona que quedaban fuera del recinto amurallado, así como la apreciación de los valores paisajísticos y la introducción del concepto, del entorno, de la protección de este patrimonio histórico, hicieron la necesaria ampliación del Conjunto Histórico de Arco. Bueno, pues esto se venía preservando de un dinámico proceso de alteración que venía sufriendo en los últimos años y quisieron peligrar sus valores, y se tuvo que hacer. El casco antiguo y su relación con toda esta arquitectura y el paisaje natural, su trama urbanística longitudinal, de estrechas y empinadas calles, la heterogeneidad de sus manzanas y la variedad de las tipologías edificatorias, en sus mayorías populares, son claros testimonios de la clara y el origen de su importancia. Por sus valores históricos, paisajísticos, urbanísticos, arquitectónicos y estéticos, de gran calidad y singularidad, se justificó la ampliación de la delimitación del conjunto histórico que fue allá por el año 2004, hace pocos días, vamos, haciéndolo de una manera clara y precisa para que se asegurase la correcta protección de los bienes de interés cultural. Es por ello que hay que preservar esta homogeneidad, coherencia y unidad de este conjunto, porque es un bien que pertenece tanto a los ciudadanos como a las ciudadanas de Arco de la Frontera, como a las generaciones venideras. El valor de identidad que posee este conjunto histórico, le afirma la conciencia colectiva a todo el pueblo de Arco. Este legado conforma su personalidad histórica y cultural, donde el ciudadano es el verdadero protagonista. Todos tenemos el derecho y el deber de mantener y conservar con dignidad lo que tenemos, estos valores arquitectónicos, históricos y culturales. La defensa de este patrimonio cultural es una obligación legal de nuestro gobernante y un compromiso ético de los responsables técnicos, de las empresas, promotores y de la ciudadanía en general. Desde hace varios años estamos asistiendo a la destrucción acelerada y alterando incriminada de este conjunto patrimonial. Se están sustituyendo inmuebles, ornamentos históricos, por otras historias de nueva planta. Se está pretendiendo por parte de este equipo de gobierno cambiar la fisionomía original del centro histórico de Arco de la Frontera. La ciudad histórica, Arco de la Frontera, se está desvirtuando, no respetándose en absoluto la legalidad ni la arquitectura local. El centro histórico y ahora en la Plaza del Cabildo y en la calle Corredera pretenden transformarla dándole un nuevo cuño, un cuño despersonalizado y vulgarizado. Destacadas muestras de nuestra arquitectura residencial e industrial se han perdido para siempre a favor de las especulaciones urbanísticas y de los grandes intereses privados. Esta situación, junto al proyecto de Ciudad Amable, ha generado una gran alarma social. Aquí estamos los presentes. Y ha forzado a la ciudadanía a mantener una actitud permanente de vigilancia frente a este lamentable expolio. Somos muchos los que aquí estamos manifestados hoy. Yo por ello quiero exponer el eminente cumplimiento de la legislación vigente. Solicito que las autoridades chomen urgentemente las medidas cautelares para frenar el proyecto de Ciudad Amable. Aspiro a la máxima protección de nuestro conjunto histórico y a los bienes que lo conforman. Reclamamos que los criterios de actuación en el conjunto histórico atiendan a la planificación estratégica de las actuaciones, a la mínima intervención material y a pautas de reversibilidad. Evitar recreaciones desfiguradoras y el aumento de las catas arqueológicas. Demandando un desarrollo equilibrado del conjunto histórico, donde confluya el respeto a la conservación, al crecimiento de la escala humana y al progreso económico. Requerimos que la participación ciudadana intervenga directamente en la gestión y toma de decisiones que competen al centro histórico de Arco y a los demás bienes del patrimonio cultural y artístico de Arco. Con la consecución de estas reivindicaciones a la ciudad de Arco de las Fronteras se le preservará con el disfrute y el beneficio de la colectividad. Espero que el programa este de Ciudad Amable, el proyecto, no venga para quedarse, ni tampoco para ser el inicio del cambio que necesita nuestro pueblo, que no es otro que el de repoblar las calles de sus entrañas, del corazón del centro histórico de Arco de las Fronteras. Muchas gracias. Desde hace más de un siglo, los vecinos de Arco han tenido la gran oportunidad de disfrutar de este entorno irigualable, de unas vistas únicas, de un patrimonio que es único, representativo de nuestra ciudad. Una ciudad que ha dado calor y cariño a cuantos han visitado y que hemos sido capaces de hacerles sentir como en casa. El barcón de la Peña ha visto a lo largo de todos estos años como generación tras generación, ha sentido como suyo este rincón privilegiado. Este paseillo de Cristina, este arco, el más representativo de nuestro Arco de las Fronteras. Cientos de miles de fotos, decenas de películas, documentales y un sinfín de momentos vividos al cruzar esta reja de un balcón abierto a la libertad. Un balcón con identidad propia, distinto a todo y que no necesita de adorno que artere la belleza de nuestro casco histórico. Hoy todos los que nos encontramos aquí reunidos somos capaces de ver ese potencial, esa particularidad, esa singularidad de algo tan sencillo como un balcón, pero que es capaz de dar vida a todo un pueblo. El pueblo es del pueblo y es obligación del pueblo mantenerlo y conservarlo. También es obligación de sus dirigentes apostar por el pueblo y ponerlo en valor. Ni nada ni nadie puede eliminar de un plumazo no solo la historia que atesora este rincón, sino los sentimientos que a diario provoca a quienes los visitan. Porque hablamos de sentimientos, de recuerdos, de vivencias y los momentos forman esa parte inmaterial de la historia. Querer acabar con el balcón de la peña no es solo atentar contra nuestro patrimonio, no es solo querer borrar nuestra historia, también pretende acabar con la friardad y sin remordimiento con los sentimientos de cuanto sentimos este lugar como parte de nuestras vidas. Arco necesita avanzar, pero no a cualquier precio. Apostar por unos aparcamientos que den respuesta de verdad a la demanda de quienes vivimos aquí. Dotar el casco histórico con más y mejores servicios. Facilitar el acceso a través de transporte público. Adesentar nuestras calles. Poner en valor cazas vacías, muchas de ellas en ruinas. Hacer de este conjunto histórico monumental un lugar privilegiado para vivir, para invertir y para visitar. Por eso, nos negamos rotundamente a la transformación de este mirador de la peña. Porque el casco antiguo, el casco histórico de Arco, necesita servicios que den respuesta a nuestras necesidades, que es lo que demandamos. Y no acabar con lo que sí funciona y que es sin liguar a dudas la imagen de nuestro pueblo a los ojos del mundo entero. Seguiremos luchando sin bajar los brazos. Gracias por otro apoyo. Aplausos. 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 pues hemos escuchado ahí tanto al portavoz de la Asociación de Vecinos, al Presidente, como a otros vecinos de la zona que también han querido hacer las veces portavoces de este colectivo y llevar parte de sus opiniones. En la manifestación también participaron dirigentes políticos, no eran los convocantes de la misma, pero estuvieron presentes en esa concentración y nosotros pues hablamos con ello. Vamos a comenzar escuchando a Domingo González del Partido Popular. Bueno, pues estamos aquí en la Plaza del Cabildo, como no podía ser de otra forma, representando al Partido Popular, pero sobre todo representando a la gran mayoría de los vecinos de Arco que están en contra de este proyecto que va, evidentemente, a acabar, o que pretende acabar, con la historia viva de Arco de la Frontera, especialmente este mirador del Balcón de la Peña. Me quedo con una frase de este manifiesto, el pueblo es del pueblo, el pueblo es del pueblo y es obligación del pueblo mantenerlo y conservarlo y de su gobernante también. Gobernante que no vemos por ningún lado. Es curioso que en un día tan importante como el de hoy y si han estado en otros lugares representando a la Corporación Municipal, creo que recientemente los actos del Día del Orgullo Serrano, pero hoy no están aquí. Hoy no están aquí. Y hoy el pueblo ha vuelto a hablar y no solamente los vecinos del casco antiguo para reclamar lo que es justo y necesario. Vida a este casco histórico. Vida y servicio para este casco histórico. Lo ha dicho su presidente y lo han dicho otras tantas personas que han leído distintos manifiestos. Servicio. Servicio de transporte público con más frecuencia todos los días. Las casas arreglos de las casas que están abandonadas prácticamente en ruinas. Poner en valor la joya de la corona, el lugar por excelencia de Arco de la Frontera. Es una pena que tengamos que llegar hasta aquí hoy en día para poder defender lo que nuestro gobernante, lo que nuestro dirigente, lo que el alcalde y el resto de concejales no son capaces de hacer. Defender nuestra historia, nuestra idiosincrasia, defender esta parte que no solamente es un rincón pequeño de nuestra localidad, sino que es un referente turístico, un referente de ocio y también el pan de muchas familias que dependen del casco antiguo para poder vivir. Bares, restaurantes, hoteles. Esto es lo que hay. Hemos visto como los dirigentes una vez más han dado la espalda a los vecinos de Arco. Hemos visto como el señor Gambín y sus concejales han vuelto a dar la espalda a la voz del pueblo de Arco y nosotros vamos hasta aquí porque entendemos que además es justo, necesario y es nuestra obligación dar la cara por los vecinos de Arco, dar la cara especialmente por los vecinos del casco antiguo y sobre todo defender nuestro patrimonio porque una cosa es muy importante y no hay que olvidar. Esto que estamos viendo aquí, todo esto que vemos aquí es patrimonio de todos, patrimonio de Arco de la frontera y no solo del casco antiguo. Así que felicidades a los vecinos del casco antiguo, felicidades por esa organización, felicidades a todo el mundo que ha estado aquí presente y agradecer ese comportamiento cívico que han tenido aquí para reclamar lo que ellos entienden y entendemos todos que es justo que este mirador de la peña, que este balcón de Arco de la frontera, balcón hacia la libertad, como bien han dicho los que han leído el manifiesto, no se toque. Arco es mucho más que un alcalde y diez concejales socialistas de gobierno. Arco es todo esto. No se puede cambiar el metal, el cemento y el hormigón o el cristal por persona. Aquí estamos, seguiremos dando la cara por los vecinos y que duda cabe que vendremos aquí tantas veces no reclamen y tantas veces haga falta. Viva la plaza de Alcabirdo, viva el balcón de la peña y viva Arcos de la frontera. También escuchamos la intervención en esa concentración que hizo para nuestras cámaras Manuel Erdozain de Alternativa Independiente y Progresista. Bien, buenas tardes y en principio dar la enhorabuena a los organizadores, a las organizadoras de este acto, a los vecinos y vecinas del casco antiguo, a sus juntas directivas, a su presidente, porque creo que el esfuerzo en esta primera batalla, porque creo que desgraciadamente va a tener que repetirse mucho este tipo de concentraciones y reivindicaciones, pero ha sido todo un éxito el que nos unamos aquí todo el mundo, nos juntemos en una plaza llena de personas, de vecinos de la zona, de Arcos en general, un día a las 8 de la tarde, con estas temperaturas, con lo complicado hoy en día que es salir a reivindicarse y al haber encontrado aquí el respaldo, el calor, el cariño de tanta gente, la verdad que es para estar orgulloso, pero lógicamente no podemos dejar en el intento. Yo creo que es un toque de atención importante, muy importante, el que se le ha hecho hoy al equipo de gobierno y al alcalde de Arcos de la Frontera. El alcalde de Arcos de la Frontera tiene que recapacitar porque no lo ha hecho hasta ahora, va dando bandazos de un lugar a otro, tiene que recapacitar de que la voz del pueblo hay que escucharla, que a la gente hay que tenerla en cuenta, que en este proceso de ciudades amables que están transformando en una ciudad de todos menos amables, está enfrentando a nuestra gente, entre nosotros, a los vecinos, a los barrios, pues una parte importantísima era la participación ciudadana, cosa que no se ha tenido en cuenta y en ese sentido ¿dónde falla? Si hubiera diálogo, si hubiera participación, si hubiera consenso en lo que se ha reclamado aquí, no estaríamos aquí, estaremos aquí celebrando que lógicamente queremos inversiones para Arcos, queremos que nuestra plaza cambie, que nuestra plaza sea, como ha dicho Elena, un lugar habitable, un lugar de encuentro, un lugar para la convivencia, para los actos culturales, pero lógicamente la casa no se puede empezar por el tejado. Hay que buscar primero soluciones a los aparcamientos de los vecinos, hay que buscar soluciones para que la vida que se está perdiendo en nuestro casco antiguo se recupere, hay que hacer planes de inversión de verdad en nuestro pueblo, de revitalización de nuestro pueblo, de rehabilitar inmuebles en el casco monumental, sino para qué queremos una inversión de este tipo si desgraciadamente el casco antiguo se está perdiendo. Así que tenemos que ir en ese camino, creo que es el camino correcto y el dinero que venga de Europa, de Madrid o de cualquier otro lado tiene que ser un dinero para mejorar, para avanzar y ese avance tenemos que hacerlo todos juntos. Así que una mayoría absoluta no vale para nada, un alcalde que impone a su pueblo que dice todo lo contrario no vale y aquí la voz del pueblo se ha escuchado claramente así que nada más enhorabuena y tenemos que seguir trabajando para que esta plaza del Cabildo para que ese paseillo para que nuestro balcón esa seña de identidad de Arco de la Frontera por la que nos hemos hecho famosos en el mundo entero siga siendo eso, nuestra seña de identidad. Nada más y muchas gracias. Y por último escuchamos a Maravilla Collantes de la agrupación de Vox también de Arcos es hablar Vox, Arcos de la Frontera hablar de este proyecto de este ciudad amable. Pues bueno, pues aquí estamos apoyando a los vecinos de la asociación del casco antiguo Vox Arcos y bueno, pues para decir como todos los que estamos aquí que estamos en total desacuerdo con el proyecto Ciudad Amable. Prácticamente porque no se adapta ni conserva lo que es el patrimonio histórico-cultural de nuestro sello de identidad de nuestra digamos fortaleza como quien dice y totalmente tampoco estamos en acuerdo con el equipo de gobierno de la forma en que está actuando con los vecinos y bueno y sobre todo con las formas que están actuando haciendo catas y haciendo cosas que de momento no tienen autorización. por esa parte desde Vox Arcos nuestro apoyo fundamental es a la asociación de vecinos del casco antiguo y sobre todo para que conserven para que mantengan para que limpien lo que es nuestro pueblo nuestra plaza del Cabildo y siga estando como está como está hoy vacía sin coche para que la podamos disfrutar pero con los elementos que tiene desde hace muchos años porque la historia no se destruye la historia se conserva se valora muchas gracias y un saludo bueno pues creo que ha quedado más que cubierto y suficientemente ha hablado la postura de vecinos de otros partidos con respecto a la ciudad amables por nuestra parte por hoy lógicamente vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta os doy los datos COVID de la jornada y vemos otras cuestiones de actualidad que nos quedan sobre la mesa hasta ahora gracias